...semanas estuve visitando Centroamérica, estuve en Guatemala, específicamente Guatemala, El Salvador. Quise entender qué es lo que hay detrás de ese 91% de aprobación del presidente Nayib Bukele y platicando con más de 100 personas que me encontré en ese recorrido, me decían ellos que prácticamente el que él haya solucionado de tajo el tema de la inseguridad será por bien servido. Si bien El Salvador tampoco es un país que tenga indicadores económicos arriba o arriba de la media de lo que ocurre aquí en México o en otros países, es un hecho que el tema de la seguridad impactó positivamente en la sociedad. Ayer el presidente Bukele utilizó sus redes sociales, presidente, justamente sobre este tema. En Twitter utilizó un video de un desafortunado asesinato que ocurrió en León, Guanajuato, de una persona, una mujer, llamada Milagros, asesinada a quemarropa, y él decía en su tuit, palabras más menos, una indirecta, de que esto iba para los gobiernos que defendían a delincuentes y que no estaban usando mano dura para este tipo de gente que estaba quitándole la vida a la sociedad en general. Presidente, yo le quiero preguntar, su estrategia de seguridad, aquí en México usted ha sido muy contundente, abrazos no balazos, e incluso aquí hace un mes yo le pregunté que si va a haber ajustes en su estrategia, usted me comentó que el gabinete también le ha presentado propuestas, pero van a seguir sobre la misma línea. Ante estos cuestionamientos que existen del presidente Bukele y de los resultados que él está teniendo allá en El Salvador, presidente, ¿usted qué opinión tiene? ¿Esa es la estrategia que en algún momento podría funcionar en México? ¿Son contextos distintos? Son realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas. No se trata sólo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia. Y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar.